8 con 9, vamos a escuchar estas palabras que expresó ayer la Presidenta de la Corte, la Ministra Norma Piña, ayer en el Teatro de la República, en Querétaro, ante el Presidente López Obrador, ante los gobernadores, los representantes del Poder Legislativo, ayer en la ceremonia del 5 de febrero, ceremonia de aniversario de la Constitución de 1917. Evitemos encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria, para tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido. Lo cierto es que tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad. ¿Qué balance queda de todo esto? Roberto Gil, gusto en saludarte, buenos días, balance incluidas las palabras esta mañana del presidente López Obrador, diciendo que le dio gusto que no se haya levantado, que no se haya puesto de pie la presidenta de la corte para saludarlo, siendo que eso prueba que ya nadie está sometido a nadie en la vida pública mexicana. Roberto Gil, buen día. Buen día, Ciro, buen día a todos. En este tipo de eventos es importante tanto la forma como el fondo. El protocolo es parte de lo que se comunica en un evento de esta naturaleza. El aniversario de nuestra Constitución es uno de esos pocos eventos en los que los poderes públicos coinciden y además los representantes expresan sus puntos de vista con respecto a lo que pasa en la República, en este caso sobre el estado de la vigencia de nuestra Constitución. En estos eventos hemos escuchado hace muchos años la transición política, las reformas constitucionales en materia electoral, hemos escuchado la situación de los derechos humanos, la consolidación de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, las reformas económicas, en fin, año con año escuchamos cómo está nuestro constitucionalismo, nuestro apego a la Constitución desde los poderes de la República. Varios, varias cosas yo subrayaría, Ciro. La primera es la preocupación prácticamente de todos sobre el estado de nuestra democracia. No solamente la ministra Norma Piña, la ministra presidente, mencionó la relación entre la independencia judicial y el vigor de la democracia. También el presidente del Congreso hizo una referencia a la condición de acecho a la democracia por lo que se está intentando hacer con la institucionalidad electoral y lo mismo el gobernador del estado de Querétaro. Hay una preocupación que se visibiliza sobre la democracia mexicana, como hace mucho no se había escuchado en este tipo de eventos, probablemente desde el 2007 cuando después de este episodio de la elección del 2006 había en los voceros de los poderes públicos preocupaciones democráticas. La segunda cosa que yo diría es que la ministra responde a cuatro años de agresiones sistemáticas al poder judicial. Lo dijo con mucha claridad. A los jueces no se les juzgue por si cuando el presidente o el gobierno no está de acuerdo con sus resoluciones. Juzgan el fondo de las resoluciones, pero no a las personas solo por el hecho de que las resoluciones disgustan al poder público. La relación que la presidenta de la Corte plantea entre el poder judicial y el resto de los poderes públicos, destacadamente el poder ejecutivo, es la relación de respeto a la condición que los jueces y magistrados guardan en el sistema republicano. Lo dice con mucha valentía, pero lo dijo con muchísima claridad. Durante los últimos cuatro años, toda aquella resolución de jueces, magistrados o ministros de la Corte que no le gustan al presidente son deslegitimadas, no en función del contenido de las resoluciones, sino con la acusación de que seguramente esa resolución obedece a intereses oscuros o algún acto de corrupción, Ciro. Creo que la ministra toca esa nuez muy importante en lo que hemos visto en los últimos años. Segundo, diría Ciro, el presidente hace un arrebato, yo diría infantil. Mandar a los poderes a las esquinas en el evento en el que se celebra la constitución que da forma a los poderes públicos, me parece, Ciro, con toda claridad, un gesto pueril, infantil. Cada vez más el presidente acorazado entre sus leales, despreciando el valor que tienen las representaciones de los poderes públicos en nuestra República. Este evento lo vemos año con año, yo participé en algún momento en uno de ellos, y el presidente se flanquea de los poderes públicos porque es un acto estrictamente republicano. Ahora vemos cómo los poderes públicos se van a las esquinas y el presidente se reúne no solamente de sus leales en el gobierno, sino también se flanquea por los jefes militares, por el secretario de Defensa y el secretario de la Marina. Es lo que el presidente nos quiere transmitir, el pluralismo político, la diversidad ideológica de nuestro país, la representación institucional a las esquinas, mientras que su protagonismo y las palancas que él ha decidido utilizar para gobernar siempre a su alrededor, en el centro del poder. Yo creo que hizo bien la ministra en mandar ese gesto de institucionalidad. No se levanta un poder público para homenajear al presidente, porque no es el acto ese motivo. El acto es celebrar la Constitución, pero también diagnosticar la salud de la Constitución. Y creo que en los discursos, sobre todo en el discurso de la ministra Norma Piña, hay una llamada de atención. Nuestra democracia está en acecho, no solamente por esta posición maniquea del presidente de no dialogar ni acordar con nadie, sino también por esta ofensiva que el presidente ha dirigido contra todo aquel que piensa distinto y todo aquel que no hace lo que el presidente quiere. Creo, Ciro, que hay muchas lecciones de lo que ayer sucedió, pero creo que debemos subrayar la valentía, el fondo y el contenido de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, presidenta, porque no habíamos escuchado por lo menos en los últimos cuatro años un discurso de este tipo. Y termino diciendo, Ciro, me hubiera gustado más énfasis en la alerta democrática de la tramitación próxima en el Senado de la República del plan B electoral. Estamos a punto de una regresión autoritaria, de una reversa democrática, y creo que este evento era para decirlo con toda claridad. Hay alguien que lo dijo con un poco de pompa y circunstancia, pero debemos decir que la Constitución está en un estado de alarma, de alerta, por esta intención que tiene el presidente de disolver la institucionalidad. ¿Quién lo dijo con pompa y circunstancia? Creo que lo dijo el presidente del Congreso, dijo que se tenía que corregir, que había que reflexionar, que había que reponer el camino y que los acuerdos, que es momento de unidad. Yo creo que había que decirlo con muchísima claridad. El plan B es la mayor regresión autoritaria que ha vivido el país en las últimas décadas, diría yo, de los últimos 50 años, y habría que decirlo con un poquito más de claridad. Bueno, gracias Roberto Gil. Buen día. Gracias Ciro, buen día. Gracias.